Hace un momento una mamá me ha dicho que le da un poquito de pena que se deje llamar natación desinclunitada y que empiece a llamarse natación artística. A mí personalmente me parece muy acelerado que se llame natación artística, porque a otro va. Porque al final lo que están haciendo estas niñas es arte y el arte es un lenguaje universal. No hace falta hablar, no hace falta nada más que expresar mediante la música, sus movimientos y el agua. Como ya he dicho, mi función de esta noche será el maestro de ceremonias en una gala que esperamos que sea recordada por mucho tiempo, o al menos lo vamos a intentar. Así que, bienvenidos a todos y preparados para disfrutar una noche cargada de recuerdos, emoción y sorpresas. Hola chicos, bienvenidos al presidente de la Federación de la Verdad de la Verdad de Murcia, don Ricardo Martínez López. Al antiguo presidente y amigo de la Federación, Pato Domínguez Paella. A Antonio García Hernández, concejal de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Servicios Públicos, Pedanías, Parques y Jardines. Y eficiencia energética. Y bueno, bueno, no es problema. Representación del excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Al grupo directivo del Club Sincro Alhama, a las encenadoras, a las antiguas nadadoras y directivos y presentes. A todos los padres y madres que incansables hacéis de hilo conductor entre vuestras hijas y nosotros. Y por supuesto, al presente, a las nadadoras del Club Sincro Alhama. Un fuerte aplauso para todos. Como ya he dicho, hoy estamos reunidos para celebrar el décimo aniversario del Club Sincro Alhama. Fue en septiembre de 2008, cuando a un amorito de natación común le surgió la inquietud de crear un club de natación sincronizada. Pan del Deporte lo veía empobada por la tele mientras pensaba, oye, ¿y por qué no traer la Alhama? Así que empezó a formarse mientras mucha gente de su alrededor pensaba que era una locura y que no iría a ningún lado. Hizo los cursos, se formó con los mejores clubes de España y cuando estuvo segura le presentó al concejal de deporte una programación a la que no pudo resistirse. Me parece estupendo sugerir al pueblo una actividad deportiva nueva. Probaremos este año y si no funciona, la quitamos. Eso es lo que dijo. Ese año se presentaron 12 niñas de entre 6 y 12 años. Son Toni, Nuria del Cón, las hermanas Laura y Rocío, María, Ana García, Nuria Sáez, María del Amor, Ángela, Marta, Camila y Ana Caja. Todas ellas entrenadas por Ana y María del Mar. Se dedicaron a entrenar con ilusión y con un único objetivo, la exhibición de final de curso. Y así fue. Ese día nadaron al son de 100 hundármatas, la sirenita y Anastasia. Ninguna sogo. Así que algo salió bien. Ellas estaban muy contentas y al año siguiente pensaron que la única forma de seguir avanzando era empezar a competir. Pero tenían que constituirse como club. En la región de Murcia ya había una, pero un club que funcionaba muy bien. Y María del Mar ya había trabajado algunos años con ellos como monitor de natación. Por aquel entonces, el presidente de dicho club era Alfonso Aznar, con el que tenía muy buena relación. Y a menudo le decía, María del Mar, échate un novio lorquino. Al final se quedó con una gariño. Cuando llegó el momento de iniciar el papeleo, Alfonso se ofreció para ayudarla en todo. Y así lo hizo. Su apoyo fue fundamental para construir un barquito de vea. Desgraciadamente, Alfonso nos dejó a decir algunos años. Pero su recuerdo sigue estando hoy y siempre con nosotros. Y además, hoy, su mujer no ha querido perderse la invitación. Y estáis entradas con nosotros, al sitio Juanima. Que espero que disfrutes de la gana. Y bueno, volviendo al anterior, como decía, necesitaban crear una junta directiva. Pero la gente se había espantada ante la propuesta de... ¿Por qué será que a todos les produce tanto miedo jugar el tortadillo? Seguramente porque es un trabajo muy delicado, bonito, peligroso a la vez. Así que, ¿qué pasó? Pues aprovechamos una feria de día, entre rebujito y rebujito, entre caña y caña. Y citaron de amigos. Jugaron a asignar cada puesto a la pajita más corta. Y así, imaginais la raza que se echaron. Y los rebujitos que se tuvieron que beber también para las pajitas. Finalmente, quedaron Lourdes como bucal, a Nacho como secretaria, Pedro como tesorero, Julián vicepresidente y Joaquina, la pajita más corta, la presidenta. Así que una vez más, hubo que tirar amigos. Y así se conformó este primer club. Con el barco al completo, talparon hasta su primera aventura. Su primera competición oficial en Albacete. Un fin de semana de lo más loco. Padres dudosos, un hotel un poquito cutre, inexperiencia, miedo, niñas muy pequeñas. Incluso una de las niñas se puso mala con 40 de fiebre. La cosa pintaba revolución y nada. Pero cuando todo terminó, vino la sorpresa. La primera deralla. Y Rocío consiguió el bronce en solo. Cosa que no se podía creer. ¡Ole, Rocío! Al mes siguiente, en el regional de Murcia, Rocío volvió a conseguir el bronce en solo. Y las alevines 1, la plata en combo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que realmente habían ganado rivales más experimentadas que ellas. Que no había sido fruto de la buena suerte. El equipo se adelantaba y el barco talpaba. ¿Cómo fue todo esto posible? Con trabajo, esfuerzo y dedicación. Mucho trabajo además. Ese mismo año, 12 niñas más entraron en el grupo de la escuela. El club crecía poco a poco. Ya no pasaban desapercibidas las competiciones. Las coloracías eran cada vez más técnicas. Los bañadores más llamativos. En cada campeonato había nadadoras del Sincio de Arama subidas al podio. Así que empezaron a despertar el interés para el resto de clubes de los que a menudo recibían felicitaciones. Con el viento a favor, aumentaron las ganas de entrenar. Y la junta directiva cambió por padres y madres de las nadadoras. Ellos son Juan Juan el presidente, Merche vicepresidenta, Sonia como secretaria, Pedro Tesorero y Ursula Boca. Así, una vez tras otro, fueron sumándose niñas y entre todas abrieron horizontes. Haciéndose fuertes y valientes para enfrentarse a nuevos retos. Compitieron en Castilla-La Mancha, Murcia, Almería, Alicante, Madrid, Tarragoza, Palma de Mallorca, Cantabria, Asturias. Y el año pasado, la primera competición internacional, Andorra. Diez entres de historia y de historias. Ya habéis conseguido entre todos que el barquito de Vera se convierte en un buque sólido y fuerte. Capaz de enfrentarse a retos, tempestades, piratas y bujaneros. Durante la travesía, muchas han sido las personas que han ido entrando y saliendo. Nadadoras, padres, madres y directivos, como Loles y Antonio, que formaron parte de este periodo, intermedio. Y la actual junta directiva, formada por Vero, Paqui, Alfonso, Nani, María, Pedro, Toni, Nela y Merche como presidencia. Y aquí nos vamos a poner un poquito sentimentales. Con el soporte incondicional que suponen los padres y mamis, y no solo los papis y mamis, sino tíos, abuelos, los familiares cercanos. Habéis confiado en esto, apoyando con esfuerzo un deporte que hace felices a vuestras hijas. Sobre todo felices, que es lo más importante. Porque cuando llegue el día en el que dejen de sentirse bien dentro del agua, no lo veis y habrá llegado el momento de cerrar una etapa con valor y se finirá. Papás y mamás, no olvidéis nunca lo importante que es vuestra implicación. Un club no funciona sin gente que dile, que ofrezca el hombro aunque no esté al 100% de acuerdo. Y tener claro que el trabajo que aquí se realiza es siempre y poco para vuestras hijas. Y ahora me dedico directamente a las nadadoras, que por supuesto son las protagonistas. Y nadadoras del club Sinto Alhama, que hoy es de reunidas el pasado, el presente y el futuro. Todas igual de importantes y valiosas, absolutamente todas. Soy vosotras las que hacéis gran del club. Las que os traguís el agua y sufrir por el frío, el cansancio y los calambres. Las que os enfrentéis como auténticas campeonas y gladiadoras a la mirada imponente de los jueces y el público. Que sepáis que con oro, con plata, con bronce o sin ninguna medalla, siempre, 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 que estamos muy orgullosos de todas vosotras. Y la nadación artística no es un deporte fácil. Yo soy incapaz de sacar más de las tetas del agua. Tienes que imaginar ellas cómo pueden soportar todo lo que soportan. Pero preocuparos solo en forzarlos sin crecer como equipo. Luchar, jugar, darlo todo, respetar al rival y aprender de él, siempre siendo honestas y limpias de corazón. Pero sobre todo, no olvidéis que el mejor equipo es el que se mantiene unido. Es muy importante. Os voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en un agente de viajes, trabajo como animador. Y la primera vez que viajé, mi jefe nos dijo que tenemos que ser un equipo unido. Y nos puse este ejemplo. A lo mejor parece que cubar algo, pero de igual. Nos puse este ejemplo. Este era nuestro equipo. Cada uno de los dedos era un engranaje de ese equipo. Si el pulgar fallaba, el meñique también fallaba. Sin embargo, si éramos todos así, nunca fallaba. Así que recordad esto y siempre unidas. Siempre. Y ahora voy a llamar a cinco nadadoras que quieren decir unas palabras en representación de los diferentes grupos del club. Así que por favor, que se acerquen hasta aquí. Ana Cerezo, Lucía Carreño, Laura Morales, Miriam Beda y Mario Toledo. Un aplauso para ellas. Yo soy Ana y soy el grupo... Bueno, cuando yo empecé el asincro, tenía muchos nervios y a la vez muchos miedos, ya que no sabía cómo iba a ser mi entrenadora, mi compañera, las coreografías, las figuras y demás. Pero poco a poco, todo el mundo me estaba demostrando que no tenía por qué tener miedo, ya que todas las personas estaban allí para cuidarme. Hace tres años que yo entré y desde ese momento he hecho tres combos y tres solos. Y en todas las coreografías, mi compañera me ha ayudado mucho, ya que yo siempre he tenido mucho miedo. Pero como siempre nos dice Ana, tenemos que pensar que si nosotras imaginamos algo, siempre lo vamos a poder conseguir y que no pueda, no existe. Buenas noches. ¿Cómo se llama? María. Tengo seis años y desde muy pequeña me ha gustado nadar, juzgar y jugar en el agua. Yo empecé el asincro con siete años. Me gusté después de probar en una escuela de circo y de ir a la prioridad a la mitad. Pero descubrir que el flamenco y el circo no me gustaban mucho. Y decidí cambiar la actividad. El asincro tenía gimnasia, música, agua y sobre todo gente maravillosa. Cuando empecé tenía unas compañeras geniales. Y mi monitora María era la mejor monitora que había conocido mucho. También me acuerdo de la cara de mi madre de susto, de susto de mi madre, cuando María les explicó a las mamás cómo se cosía el bañador de mi hija. Era una pasada. Estuve dos años en la escuela y cuando entré en competición con Cintia, Marta, Celia, Elena y Julia, estaba de maravilla. Mis monitoras Ángela y Ana también eran encantadores. Hicimos un montón de cosas súper chulas. Este año estoy en Alevíldos y Elena es nuestra monitora. También lo estamos pasando genial y hacemos cosas súper divertidas. El club me parece impresionante. Siempre están organizando actividades como la fiesta de Falunmi, la Navidad, escuelas de verano, viajes. No paran de sorprendernos y esforzarse para que aprendamos mucho y nos sentamos como en casa. Mi madre dice que cuando conoció a María del Mar en el instituto, descubrió que era una buena persona, inteligencia, trabajadora y luchadora. Después de estos años, ha comprobado que continúa siendo tan maravillosa y que será una de este tipo. Gracias María del Mar, gracias monitoras, gracias Pedro y gracias mamá por todo lo que habéis conseguido. Gracias María del Mar. Al final me apunté. Yo hecía valer y natación, por lo que quería probar esa combinación. Desde ahí, este deporte me robó el corazón. Cuando conseguí entrar, veía a las mayores hacer esas piernas, los saltos, directamente todas las coreografías. A mí me gustaban mucho los tubos. Y empecé a hacerlo hace seis años con hoy mi mejor amiga Andrea. Lo que más me llamaba la atención era el combo mixto. Yo soltaba con hacer ese combo. ¿Y quién me diría a mí que en este año 2018 con 12 años lo iba a conseguir? La Sincro ha hecho que hiciera muchas amigas. Y el tiempo consiguió que nos hiciéramos inseparables, pues somos un equipo, ¿no? Le quiero dar las gracias a María del Mar por todo y decirle que la quiero un montón. Ah, y no puedo olvidarme de Toni, la que me corrige los fallos día tras día y también te tengo mucho cariño. Buenas noches a todos. Ahora voy a hablaros de cómo ha sido mi experiencia y de mi compañera en general a lo largo de estos diez años que llevo de nadadora. Porque al igual que algunas de mis compañeras, empezamos el primer año que comenzó este deporte en Alhambra. Todavía me acuerdo como si fuera ayer, el día que hicimos las pelas para entrar. Y a mí que no me gustaba ni la natación de pequeña, nunca me habría imaginado que me habría acabado gustando tanto la Sincro. Todo empezó con el combo de las sirenitas, el de los dármatas y el combo no, el solo de Ángela. Y nunca podé olvidarme de la primera competición albacete, la primera vez que nos echamos la gelatina en el pelo y que nos maquillamos. Y cuando la noche de antes, a una de nuestras compañeras le dio 40 de fiebre y no pudo competir. O cuando María del Mar nos echó al pasillo porque nos echó la risa y en medio de un pase de mí que no estaba. Perdón, que un pase de seco. Muy bien inolvidable y al igual que todas las experiencias que hemos podido vivir aquí. Hemos tenido que trabajar muy duro, pasarnos muchas horas de entrenamiento y esforzarnos cada vez un poco más. Cada temporada empezamos con las mismas ganas y nervios que tenemos en las competiciones. Porque llevamos el año trabajando con mucho esfuerzo, intentando conseguir nuevos retos y dar el máximo de nosotros. Hemos viajado por un montón de lugares compitiendo y cada competición ha sido diferente a la anterior. Y tengo que decir que cada una tiene sus historias infinitas que contar, de las cuales no podrían tirar toda la noche hablando y si no que se lo pregunten a mis compañeras. Además, en cada una de ellas nos ha pasado algo diferente que nos ha hecho afrontarlo y crecernos un poco más. Una de las cosas más bonitas que te llevas en todas estas competiciones, además de aprender, es el compañerismo que se genera. Ya no solo entre nosotras, sino entre todos los clubes. Porque en el agua somos rivales, pero no dejamos de tener algo en común que todas estamos aquí porque realmente estamos haciendo lo que nos gusta, que es hacer síntro. Y sin lugar a duda, lo mejor que me he podido llevar de todo esto es el ambiente y el buen rollo que se ha formado. No hay palabras para explicar todo lo que hemos vivido. Hemos reído, he llorado, hemos sufrido, lo hemos pasado genial y sobre todo hemos vivido experiencias únicas. Porque cada una de nosotras ha aportado y complementa al resto y que ya no son solo mis compañeras, sino amigas para toda la vida. Porque entre nosotras hemos formado una auténtica familia. Y no puedo terminar sin dar las gracias a nuestra entrenadora María Hernández y a todas aquellas entrenadoras que nos han ayudado, apoyado y sacado siempre adelante. Así como a Pedro que ha estado siempre en esta noche. Y también agradecerle a todos los familiares que tienen un papel fundamental. Por todas esas noches a última hora que nuestras madres han tenido que estar cosiendo bañadores, maquillándonos y en general sacrificándose por nosotras. Pero en especial, y con esto ya termino, le queremos dar las gracias a Mari, ya que esto no podría haber sido posible sin ella. Por soportarnos cuando nadie nos soporta, por enseñarnos todo lo que sabemos, por preocuparse tanto por nosotras y sobre todo por querernos tanto como nos quieren. Vamos a terminar, pero no se me ocurre de mejor manera que gritando, como solo vosotras sabéis, gritar, haciendo el grito de guerra que tanta fuerza nos da antes de competir. Pero para eso voy a necesitar que Irene Balaza se acerque hasta aquí, que no se ha detrado. Irene, por favor, ven. Un aplauso para Irene. A todas las chicas de la sincron, os necesito ahora, ¿eh? Aceptad. Yo sé que vosotros tenéis un grito de guerra, ¿verdad? ¿Lo hacemos? ¿Vamos? ¿Qué somos? Un equipo. ¿Qué somos? Un equipo. ¿Qué somos? ¡Libro Alhama Ejecutivo! ¡Vale! Asegó aquí la de la energía, ¿eh? A continuación, damos paso a Antonio García Hernández, concejal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y padre de una antigua nadadora. Por favor, un aplauso para él. Buenas noches a todas las familias del Club Cintro Alhama. Para mí es un placer acompañarlos esta noche, además de como convocante del Ayuntamiento, también como antiguo miembro de este club y también de la Junta Directiva. Como aquí se ha dicho ya esta noche, este club nació de la ilusión de un grupo de amigos hace ya 10 años y consiguió que se fueran sumando poco a poco unos padres ilusionados y unas niñas que se ven esta noche aquí, que estos 10 años se lo han pasado muy bien. Yo, como he dicho antes, tuve la suerte de pertenecer a este club y a la Junta Directiva y puedo reafirmar todo lo que se ha dicho esta noche y deciros que yo esa etapa, que creo que fueron 4 años, la viví también muy ilusionados. Yo destacaría la ilusión que se ven las niñas cada vez que van a entrenar. Este es un deporte algo complicado, que no es fácil, que necesitan unas instalaciones que no se encuentran por todos los sitios, que el Ayuntamiento de Alhama a lo largo de estos 10 años se ha volcado con este club en ponerlo a su disposición para que siga existiendo. Y en fin, yo me gustaría felicitar a cada uno de los padres que forméis este club y que hacéis que el Ayuntamiento de Alhama se sienta ilusionado con este club porque no solo habéis conseguido ser referente en la región de Murcia, sino también en el reto de España. Me consta que se ha salido, porque ya lo habéis dicho, yo he participado, salí hasta Mallorca, al norte de España y como este último año os habéis atrevido a salir incluso fuera de España y habéis llevado el nombre de Alhama siempre por donde habéis ido y lo habéis dejado en todos los actos. Darles las gracias a cada uno de los que habéis formado parte de este club. Muchas gracias a todos. Y ahora damos paso a Ricardo Martínez Lorca, presidente de la Federación de Natación de la Unión de Murcia. Un aplauso para él, por favor. Buenas noches, miembro de la Junta Directiva, actuales y pasados, padres, madres y lo más importante, las deportistas. Gracias. Gracias por contar esta noche conmigo para acompañarnos en este momento tan importante para vosotros. Y ha sido una semana difícil para mí y la verdad que lo valoro mucho. Y realmente estas son las cosas que hacen que sigamos adelante, que al final lo importante son los niños. Y por ello, por los niños y las niñas y por lo que hacemos todos, tanto la Junta Directiva de los Clubes como la Federación. Y quiero dar las gracias por vuestro apoyo. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Alhama, a Juan Antonio García, que siempre el Ayuntamiento de Alhama ha apoyado en el deporte de la natación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro, María del Mar y Berche, que son los que más contacto tengo. Y en definitiva, seguir animando a que se caeis en este camino. Especialmente a las madres, que tengan paciencia, porque ya he visto que algunas habrán tenido que hacer un curso de cultura para hacer todos esos sonfrajes que he escrito allí. Que no es fácil, porque los padres acompañan y las madres no solo en natación, acompañan entrenamientos. Lleva, los días efectivos, todo, pero aparte de que hayan dado cuenta que además tienen un añadido, unas madres. El tema de coser también. Y solamente que paséis una noche estupenda, que sigáis en esta línea, que sigáis mejorando. Desde la Federación os vamos a intentar apoyar, nos estaremos apoyando. Y que este deporte crezca en nuestra región y que algún día tengamos campeones de España igual que como los queridos de natación. Muchas gracias a todos. Gracias.